No sale el sol, ya todo es brisa Recuerdo aquel roso y su bella sonrisa Me dicen que no existes, que quedaste en el pasado Nunca te olvidaré mi corazón tan marcado Muchas metas, muchas cosas por cumplir Y con tus 16 no te dejaron vivir Hermano, hoy te digo algo, un feliz cumpleaños No te olvidaré, aunque pasen malos años Ahora me confundo, yo no sé qué es lo que pasa Siento un vacío tan grande en tu casa John Alexander vive, John Alexander presente Aquel niño criado en el 20 John Alexander vive, John Alexander presente Aquel niño criado en el 20 Es que me invaden los recuerdos al saber que ya no estás También me pregunto, ¿dónde estarás? Tu madre te extraña, tu familia te extraña Y yo tu sobrino, también te extraño Hace nueve meses todo era tan diferente Tanto así que me apreciaba a la gente Gracias por todos, dos momentos a su lado Nunca lo olvidaré, aunque me lo hayan quitado Necesito una persona, necesito en quien confiar Porque a mi tío lo tenían que mandar Si yo le contaba todo lo que me pasabas Y más antes de eso, yo me encantaba A toda... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!